Música Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Metal Index Una gran entrevista que tenemos de lujo, cortesía de los amigos de Maldito Records Porque vamos a hablar de un gran lanzamiento que se ha producido el día de hoy Un gran disco llamado Lo que trajo el viento de la gente de Adventus Y por supuesto para hablar de ello vamos a trasladarnos allá a Galicia para conversar con su fundador Es Manuel Ramil, quien ha venido el día de hoy para hablarnos de esta gran producción Manuel, muchísimas gracias por aceptar la invitación, bienvenido a Metal Index Gracias a ti, un placer estar aquí contigo De verdad hermano, muchísimas gracias Y bueno, quiero preguntarte entre todo, primero cómo te sientes Día a día de lanzamiento del disco, día memorable, por supuesto, esperadísimo para ti Y por supuesto para la banda Pues sí, un día realmente especial, ¿no? Cuando, bueno, te metes en un proyecto de un nuevo disco Pues desde el momento en que empiezas a montar ideas en tu cabeza Hasta el día del lanzamiento en el que, aunque ya ha habido unos cuantos singles Todo el mundo puede escucharlo, por fin el disco completo Pues bueno, pues es un día realmente importante Hoy no, un día de celebración Excelente, de verdad que sí Y nada, un trabajo, de verdad señores Que tienen que apasarlo Ya está disponible en todas las plataformas digitales A esta producción Lo que trajo el viento Este trabajo que tiene 10 temas Trabajo que, sin duda alguna, por lo menos ya con lo que nos ha mostrado Precisamente ya los 4 singles Que ya desde finales del año pasado nos ha estado mostrando Adventus Es de verdad lo que es un reset Se le podría decir de alguna manera, Manuel A lo que es prácticamente la banda Se ha sabido, no Obviamente los profundos cambios que ha tenido Todo esto a mayor Todo esto a mejoras, por supuesto De lo que es ya la filosofía de Adventus Y que sin duda alguna nos vienen a ofrecer un trabajo Que viene de alguna manera también a brindar cosas distintas También con músicos que ofrecen también texturas Tecituras también diferentes Que de alguna manera hacen que también esto se vuelva atractivo La curiosidad del fanático, sobre todo, Manuel Del, oye, ahora vamos a ver lo sabroso y lo bueno Que nos va a traer Adventus con esta nueva formación Bueno, la idea siempre es que cuando haya cambios o no los haya Más en este caso que los ha habido Que haya una aportación y una impronta fuerte De la personalidad de cada músico en el disco Bueno, hay unas canciones de las que partimos Pero creo que es fundamental Que es imprescindible Y en este caso Mis compañeros son gente con un... Bueno, pues digamos que saben bien a lo que juegan Que ya llevan tiempo en esto Ya cada uno tiene su estilo muy marcado realmente Cada uno de los instrumentos Y se trataba de, precisamente, de aprovechar eso Excelente Y que tenemos que aprovechar de muy buena manera Es la presencia, Manuel De nuestros queridos seguidores Suscriptores de Metalindex Que siempre están allí pendientes Del contenido de nuestro canal Invitarlos igualmente Si es primera vez que está viendo contenido De nuestro canal Metalindex A suscribirse Para que no se pierdan absolutamente nada Seguir las redes sociales de Adventus Les estoy dejando aquí en la descripción del contenido Todos los enlaces de sus redes sociales De las plataformas digitales Recuerden que ya el día de hoy 22 de marzo Ha sido el lanzamiento De esta gran producción Lo que trajo el viento Que salió también A través de los amigos de Maldito Records A los cuales también tenemos por aquí abajo En la descripción Todos los enlaces de sus redes También de su canal de YouTube Para que estén al tanto de la actualidad Bueno, siempre Por supuesto Ya como habíamos indicado anteriormente, Manuel Una de las cosas Yo creo que de las que ha Vamos a decir así Nos ha retumbado en la escena Del heavy metal español Ha sido precisamente Lo de los cambios Que ha realizado Adventus Y siempre Importantísimo Esa cuestión Esa valentía De un músico como tú De decir Bueno Ha ocurrido esto Pero vamos a ver para adelante Y fíjate Me ha encantado Yo creo que ha sido Una gran apuesta Esto del título del disco Porque Fíjate Es como la gran contrapuesta A esa frase famosa Lo que se llevó el viento O lo que se llevó el viento O lo que el viento se llevó Y fíjate que es Ustedes son como La esponja Lo que nos trajo el viento A esas consecuencias Estas cosas Que han ocurrido Esto es el resultado Esta es la muestra Para todos ustedes Primero Para ti En lo personal Sobre todo En cuanto al feeling El feeling Tanto del momento Como sobre todo El impacto De ese sentimiento Hacia lo que fue La composición Manuel ¿Qué nos puedes decir Acerca de eso? Bueno pues El disco Como tú dices Lo que trajo el viento Es un poco Referencia a todo Lo que la vida Nos va deparando En el camino Todo lo que va viniendo A nosotros Lo bueno Lo menos bueno Lo que nos hace Ser felices Lo que nos hace Aprender Y nos hace más fuertes Y bueno Evidentemente El tipo de letras Que yo escribo Ya no es En este disco En concreto Pero Sino en cualquier disco Que yo haya hecho En mi vida Son letras En las que Al final Vuelco De algún modo Mis sentimientos Mis experiencias Y mi Bueno El modo en el que me siento Cuando escribo Esas canciones Entonces Evidentemente Tú has comentado Ese cambio De formación Ese Bueno Mis compañeros Dejando la banda Pues evidentemente A mí Ya no es que en lo musical Afecte Porque hay diferentes músicos Sino que en lo personal Por supuesto Pues a mí Marco también Un hito importante En mi vida Y eso queda reflejado En las letras Y en la música Del disco Claro Así es Precisamente Una de las cosas Que Que te comentaba Era de Lo de Precisamente Estos músicos Vienen Quizá Algunos No Con Precisamente Vamos a decir Con algunas Influencias Vamos a decir Con las que ya han manejado Con las que ya han trabajado Pero que Estos artistas también Por lo que He evaluado Sobre todo Por el caso De Danny Arcos Lo debo decir así Y le mando un gran saludo Porque ya lo hemos tenido Acá en Metal Index Precisamente Habemos hablado Con Precisamente En referencia A su banda Blood Hunter Cuando se hizo el lanzamiento En el año 2022 De su De su De su larga producción Es un guitarrista Que está Sobre todo En ese estilo Que es una banda De death metal Melódico Que funcione mucho Ese metal Agresivo Con sonidos Un poco más graves Más fuertes Más pesados Y que este músico Tenga estas influencias Y que tú también Has trabajado Con bandas de este estilo Como death and legacy Que tú has sido productor Y en sonido En mezcla y mastering De alguna manera Yo creo que esto ayuda A ganar quizá Otra tonalidad A la banda Y yo sobre todo En un tema Que a mí me gustó mucho Lo sentí reflejado así Como un tema Llamado magia Hay como pesadez Un sonido groovy Pero con melodía Con feeling también Sobre todo Esas particularidades Te gustó mucho También aprovechar Ese potencial De las tesituras Distintas Con lo que trabajan Los músicos Para tú ampliar Ese abanico musical Sí Realmente quizá El caso de Dani Es el caso Un poco Al final Todos mis compañeros Tienen un bagaje Ya amplio Y vienen todos De bandas Y de recorridos Ya importantes El caso de Dani Sí que llama quizá Un poco más la atención Porque viene de Blood Hunter Que es una banda Bueno Todo el mundo la conocemos Y viene de un De un palo Un poco diferente De una tesitura Un poco diferente Y he de decir Que me Bueno La sorpresa Que yo me llevé Para bien Cuando Bueno Contactamos Y se grabó Algunos temas De Adventus Tanto de estas De estas demos De este disco nuevo Como alguno De los antiguos La sorpresa Que me llevé Fue inmensa Yo a él Personalmente No le conocía Es gallego Como yo Pero no habíamos Coincidido Y bueno Casualmente Su banda Está en la misma Compañía Que Adventus En Duque Producciones Y Bueno Hablando un poco Con ellos Me sugirieron Que porque no Intentábamos Bueno No contactábamos Con Dani Veíamos un poco Cómo se Desenvolvía En este estilo Que ellos Confiaban Ciegamente En él Y la verdad Es que me dejó Impresionado Cómo Traslada Su Forma de tocar Su estilo Sus influencias A la tesitura De lo que es Adventus Yo creo Que aporta Bueno Mucha frescura Aporta una Agresividad Cuando se requiere Que Bueno Hay rítmicas Que realmente Son brutales Y que Yo Bueno Cuando yo a dos músicos Les paso una demo De la canción Digamos que la canción Está ahí Pero luego Es cuando Cada uno Deja su marca Y cada uno Interpreta eso Y cada uno Graba lo que Para él Es esa canción Es cuando el tema Adquiere un alma Propio Y en el caso de Dani Creo que además Dani era Quizá quien tenía Más difícil La papeleta Porque Bueno Personalmente Creo que Fernando Mon Es un guitarrista Fuera de serie Es muy muy buen Guitarrista La verdad es que Siempre ha sido un honor Compartir con Con él Cualquier grabación Que hayamos hecho Para mí era el puesto Más difícil de cubrir Y me ha impresionado Mucho la manera En que lo ha hecho Dani Que Pues bueno Pues con Con esta naturalidad Y con esta forma Agresiva Orgánica Y natural Que él tiene De tocar Se ha puesto Como mínimo A la altura De un puesto Que creo que era Realmente complicado Así es Y creo que también Un puesto Que Obviamente Mucha gente No lo podemos Negar Ni tapar Ni nada Por el estilo Que es obviamente La parte del front La parte de la voz Que también ha sido Digamos Algo que Que ha tenido Una huella Durante obviamente Por ejemplo Las dos primeras Producciones De la banda Ha sido También es un aspecto Referencia También para De alguna manera Lo que ha sido La trayectoria El inicio El crecimiento De Adventus Pero Ustedes Y sobre todo tú También en lo personal Porque obviamente Es tu proyecto Ha apostado fuerte Por Diego En las voces Y Y es bastante Oye Me ha parecido Muy brutal Porque siendo un vocalista Que tiene una voz Con un tono Más Intermedio Un poco más Tenue Tiene mucha agresividad O sea Tiene mucho punch A la hora de De ejecutar Ciertos registros Y eso me ha llamado Mucho la atención Y gana Yo creo que Adventus También Otra tesitura Otra amplitud Y precisamente El manejo de eso Sobre todo La parte Como se han trabajado Las bases Las rítmicas Las melodías De alguna manera Para ti Fue quizá Un reto Eso El manejarse Precisamente Esa composición Para darle a él Ese protagonismo Bueno La verdad es que Evidentemente Compones Pensando en los músicos Que luego van a grabar Y a tocar estas canciones Claro Es verdad que En ese sentido Lo más definitivo Seguramente sea la voz Es lo que más Va a dar A marcar un poco La personalidad El sonido De lo que va a ser La banda A partir de ahí En el caso de Diego Bueno yo lo conocía De haberlo escuchado En proyectos anteriores Siempre me había impresionado Y cuando decidimos Ponernos a buscar Bueno Pues a la nueva formación Era No te voy a decir Que fuese la opción Porque al final Siempre tienes que plantearte Opciones Pero Pero era alguien Con quien teníamos Muy claro Que íbamos a Como mínimo A contactar Y a intentar ver Si le podría apetecer Reunirse a esto Creo que nos aporta Ganamos En una cosa Y es que Nos aporta Una personalidad Brutal a la banda Creo Yo evidentemente Compongo Pensando en los músicos Que tengo a mi alrededor Compongo Pensando en Cómo Diego Pues cuál es su tesitura Cómo él Interpreta las canciones Y bueno Intentando Que él se sienta Lo más cómodo posible Es verdad que yo Cuando contactamos con él Grabó algunos temas De los discos anteriores Para ver un poco Cómo funcionaría Nos dejó alucinados El resultado Por esa Agresividad Que él tiene Cuando quiere De hecho Yo es la primera vez En mi vida Que yo recuerde Que me veo En un estudio de grabación Hablando con un cantante Ya no pidiéndolo yo Sino Diciéndolo él Que Que cante un poco Menos agresivo Algunas cosas O sea Porque Lo de Diego Había veces Que él mismo Se escuchaba Se escuchaba el mismo Y decía Hostia es demasiado Es como Está al borde De hacerse excesivo Lo de Diego Bueno No voy a decir Que sea un descubrimiento Aunque seguramente Habrá mucha gente Que lo haya O que lo esté empezando A conocer Lo de Diego Para mí No es un descubrimiento Porque como te digo Lo conozco de muy atrás Pero Sí que ha sido Ha superado Todo lo que yo podía esperar Cuando nos pusimos A grabar aquí Los temas del disco nuevo Y bueno Pues por las noches Tranquilamente Escuchas el trabajo Hecho durante el día La verdad que Fueron momentos Super especiales De vernos aquí Escuchando Pues lo que había hecho Como para mí Ya no es que cante Más agresivo O menos agresivo Que tenga una voz Más potente O menos potente Que todo eso lo tiene Tiene una voz Espectacular Que es como una auténtica Apisonadora Es el como cuenta Lo que está cantando Es No da las notas Y ya está Sino que Interioriza Le duele realmente Lo que está cantando Y creo que hemos tenido Una conexión muy chula En el sentido De que las melodías Están obviamente Escritas para él Creo que él Bueno Le han venido muy bien Y él así me lo ha reconocido Que sentía muy cómodo Cantando esto Pero también Las historias Que estamos contando Él me decía Cuando grabábamos De hecho Lo vi en su cara Y en alguna lágrima Que cayó por ahí Las historias Le dolían Le resultaban dolorosas Entonces Claro Hay una serie De factores Que se unen Todo unido A su voz A su técnica A su expresividad A su sensibilidad A la hora de cantar Que hacen Bueno Pues que De algún modo Por lo menos Es algo muy subjetivo Pero yo creo Que el trabajo De Diego El feedback Que me está llegando De gente como tú El trabajo de Diego En el disco Creo que está A una altura La verdad Realmente muy alta Así es Así es Y yo creo que Como te digo Es un aspecto Que sobre todo Señores Si ustedes Bueno Ya han tenido Ya La previa Ya ustedes Conocían Adventus Y de alguna manera Ustedes dicen Bueno Ya no va a ser lo mismo Quizás No Denle una oportunidad A esta producción Lo que trajo el viento De verdad Que tiene temas Que a ustedes De verdad Les va a sorprender Muchísimo Sobre todo por esto Porque de verdad Que hay Una amplitud Hay texturas Distintas Vas a ver un Adventus De verdad Emotivo Y sobre todo Porque hay un aspecto Que O por lo menos En cuanto a lo que Es los lanzamientos Si no me equivoco El primer single Fue Aire Si Fue lo primero Que quisimos mostrar Precisamente Y es uno de los temas Que veo Esa precisamente Esa carga De emoción Veo allí Mucho toque sutil Quizás No un tema Amplio En cuanto a Vamos a decir así No Técnica Etcétera No Sino Es un tema Muy delicado Es un tema Que tiene Mucho toque Que sobre todo Cada acorde Transmita Precisamente Esa era la intención Precisamente Por el momento De todo esto De todo lo que Está ocurriendo De Adventus El lanzamiento De ese tema Bueno Aire es un tema Muy íntimo Y muy emocional Al mismo tiempo No es un tema Ni veloz Ni super heavy Ni super metalero Pero Bueno Un poco te decía También cuando hablaba De Diego Es una voz muy potente Puedes buscar temas Muy potentes Pero A veces No se trata de eso No todas las canciones Tienen que ser Super potentes O super rápidas O bueno Yo tenía muy claro Que Y lo sigo teniendo Que Aire no es el El single Esperado del disco No es la canción fácil Que Eso Que todo Que sorprendió Precisamente Ahí vale Con la pregunta Sí Lo sé Y sabía que iba a ser así Y sabía que iban a salir Algunos comentarios Que salieron Eso lo teníamos muy claro Lo teníamos asumido Pero Creíamos que era también Una forma de definirnos Estilísticamente De dar una estética Un mensaje En cuanto a lírica Un mensaje Un mensaje también En cuanto a A la esencia De la música Que queremos enseñar Más allá De que A la gente O a alguna parte Del público O de nuestro potencial público No fuese la canción Que estaban esperando Probablemente Lo que vino después Lo que trajo De viento O magia O todo adeguado Que son canciones Más Bueno Más al uso De bandas de metal Yo creo que eso Es lo que la gente Se esperaba Pero bueno Eso ya lo teníamos Y lo íbamos a enseñar Yo tenía la sensación Con Aide De que era una canción Que se merecía Que le prestásemos Y hacer que la gente Le prestase atención Por Por lo que cuenta Por cómo lo cuenta Porque creo que hay Un montonazo De sutilezas Ahí Que escuchar Y que disfrutar Y que van apareciendo Durante muchas escuchas Y entonces yo me empeñé Y a todo el mundo Le pareció Sorprendentemente Le pareció bien En darle a esa canción La oportunidad De ser escuchada De esa manera Con un videoclip Con esa estética Con esa localización Con esa actriz Mabel Rivera Increíble Aportándonos Bueno No podría No podría Dar las gracias A cómo se implicó A todo lo que nos aportó ¿No? Una interpretación Teatral Hermosa O sea Muy Muy A lo que necesitaba El tema Exacto Entonces bueno Yo me quise empeñar En un poco Para entendernos Un poco de broma Lo digo Pero en obligar a la gente A escuchar esa canción No quería que esa canción Se quedase Enterrada en el disco Y que de repente Pasase un poco Desapercibida Por el simple hecho De que no es Ni la más heavy Ni la más rápida Ni la más sencilla De escuchar A veces A veces se da por hecho Que las bandas Tenemos que Enseñar los singles Como ponérselo fácil A la gente Para que le guste Y me niego un poco A ese concepto De casi De comida rápida Y de Bueno Pues yo sabía Que esto Iba a exigir Un poco más De atención Y sabía Que había Una parte Del público Pues al que Este tema No le iba a gustar O le iba A chocar De entrada Pero bueno También confío En la inteligencia O la paciencia Y si Un primer tema No es lo que te esperas Si ves algo Por poco que sea Que te puede llamar Bueno Entiendo que le darás Una oportunidad Al segundo single Al tercer single El segundo single Ya fue un poco Lo que la gente Se esperaba Seguramente Ya Bueno Pues ahí hubo una Como una explosión De a todo el mundo Le gustó Obviamente no a todo el mundo No es una forma de hablar El tercero El tercero fue un poco más heavy El cuarto fue un poco más heavy Todavía Y ahora mismo Creo que estamos En un momento En el que la gente Ha visto Que la esencia De la banda Sigue estando ahí Pero también ha entendido Que hay algo más Y creo En ese sentido A mi me parecía importante Enseñar aire de primera Y enseñarla de ese modo Y creo que Yo vengo ahora De estar dos días En Madrid Haciendo entrevistas Bueno Un montón de entrevistas Seguidas Quiero decir Que ahí ya tengo El feedback De unos cuantos medios Que al final Es gente que vive Y disfruta la música ¿No? Después de haberse escuchado El disco entero Y creo que Por muy Controvertida Que pueda O arriesgada Que se pueda ver Esa decisión De enseñar aire de primero Estoy totalmente convencido De que la gente Ha entendido perfectamente Por qué Se ha hecho así Eso es Y yo también Lo tomo Me gustó Porque es como Una determinación A la confianza Que le tienes Al material Y eso para mí Sí Fue un poco Eso Y para mí Eso fue significativo Porque Precisamente por esto Yo decía Oye Pero es que si Esto está arrancando así Sobre todo con esta emotividad Esto me da a decir Que el trabajo Va a ser una locura O sea En el buen sentido De la palabra Este trabajo Va a ser Algo que te va a transmitir Mucho más De lo que ya uno Conoce Atventus Que bueno Era un poco la idea Marcar Marcar una diferencia Pero natural y orgánica Quiero decir Ni renegar de lo de antes Que obviamente Estoy súper orgulloso Creo que mis Ex compañeros Y yo Hicimos un Un gran trabajo En los dos discos Me siento muy orgulloso Y se van a tocar Obviamente Canciones de esos dos discos En directo Pero era un poco Decir Esto es lo que somos Atventus ahora Puede gustarte Puede no gustarte Yo confío Plenamente En que te guste Y en que nos des una En que nos des una oportunidad De seguirnos Obviamente Por el camino Pues se pueden haber quedado Fans De los dos discos Anteriores O de Víctor García Porque era una voz Pues muy icónica Muy representativa Pero también me he encontrado El caso contrario Por suerte De que se nos ha sumado gente A quien a lo mejor Los dos primeros discos Se le escapaban un poco De su estilo De su forma de entender La música Y se nos ha acercado Nueva gente Gente que no nos conocía O gente que nos conocía Y a la que no le acababa De llegar Entonces bueno En realidad Tampoco lo haces Pensando en quien se va a venir Y en quien se va a quedar Lo haces defendiendo Aquello en que tu crees La puesta de aire Pues ya te digo Sabía que no era La más fácil Pero creo Bueno no es que lo creo Es que estaba convencido De que es la que tenía que ser Entonces bueno Pues ahí está Para bien y para mal Con sus ventajas Y sus inconvenientes Pero creo que artísticamente Y siendo honestos Con nosotros mismos Creo que es lo que teníamos que hacer Algo muy importante Que hay que mencionar A la gente Que por supuesto Manuel tenemos aquí En el cliente.es Va a haber MERS de la banda De este lanzamiento Para que por supuesto Tenga ahí el tanto ¿No? Que nos podemos conseguir allí Ahí en la propia tienda El cliente.es Hay un montón de artículos La verdad Que es un Bueno En ese sentido Trabajan fenomenal Y por supuesto En los conocidos de la banda También tendremos un puesto Bueno Lo más Lo más cuidado posible Queremos cuidar mucho eso Para que la gente Tenga acceso A todo ese material De lo De por ejemplo De lo que está ahorita Publicado En cuanto al MERS A ti Tú como seguidor De Adventus ¿Qué te gustaría tener? Bueno Yo soy muy de De tazas A mí Me llaman mucho La atención Las tazas Y la verdad Que eso siempre Me llama Siempre es algo Que me gusta Echar un vistazo A ver que hay Y bueno Suelo pues comprarme alguna O tener algún Algún regalo En ese sentido Porque la gente Sabe que me Que me llaman bastante Pero bueno Hay un montón De artículos Yo creo que Que chulos Que pueden llamar la atención Hemos jugado El artwork Del disco Bueno Es decirlo Todo el artwork Del disco Son fotos Reales De De Arnau Rectoret Muchas de ellas De la propia grabación Del videoclip de aire O sea No son No son fotos No son fotos posadas Son fotos Con la esencia real De ese momento De la grabación Del videoclip Arnau ha hecho Un trabajo increíble Y bueno Al final Todo el artwork Y el Merchant Está basado en eso Obviamente Son todo fotos reales Sin editar Que hoy en día Parece como Un poco marciano Como algo un poco Que es muy Fuera de onda De como se están Haciendo las cosas Pero Creo que Las fotos Ese artwork Tan bonito De Arnau Esas fotos Creo que Representan muy bien La esencia Al final Cruda Que tiene El disco En sí mismo Eso Y como que El sentimiento Flor de piel Se puede decir La misma imagen De la muestra allí Y de verdad Es poética De verdad que tú Ves la portada Y es poema puro De verdad Cuando ustedes ven Esas manos allí Sobre esos teclados Así como Dañados Así Con un toque rústico Pero sutil Es como poesía Sucia Por llamarla Entre comillas No Pero muy Muy bonito Es muy muy bonito De verdad que El arte Llama mucho la atención Y nada Yo creo que también Así como obviamente Les va a llamar la atención En esa parte gráfica Obviamente la parte Sonora Señores Les va a gustar Y si te hubiera Que preguntarte Manuel Obviamente Tú que eres Obviamente El compositor principal Obviamente Letrista De la banda También Sobre todo De decir De temas Que tienen mucha carga emotiva Que a ti Por ejemplo En lo personal Sobre todo Te sensibilizaron más Sobre todo Que de alguna forma Quisiste como que Profundizar mucho Ese sentimiento Que querías mostrar ¿Cuáles temas Tú podrías poner Como top 3 Por lo menos En ese sentido Y Que de alguna manera O sea Quieres como recomendarle A la gente Para que igual También como que Le pueda también Dar una prestada Atención De otro lado Aire es uno Pero sobre todo De otros temas De este álbum Si bueno Si me dices Que te diga 3 Lo tengo muy claro Porque además Como te digo Vengo de hacer Un montón de entrevistas Estos días Y un poco ves Donde la gente Va ubicando las canciones Aire sin duda Es uno Es un tema Que tiene una carga Tremenda Y que tiene Muchos matices Que aportar Otro yo creo Que sería Abrazado a mi dolor En esa onda Es un Bueno Pues es una canción Que creo que duele Que duele mucho Y Y el tercero No sé Sin ningún orden Establecido Pero sería Caigo en este suelo Que es el tema A piano Voz y bajo Hay un trabajo ahí Aparte de Diego Que está Pues increíble Como en todo el disco Hay un trabajo De Fernando Mainer Brutal En ese tema Es un tema No es lo más habitual Seguramente Una canción A piano Voz y bajo Y Fer se ha grabado ahí Unas líneas de bajo Que Que están cantando Realmente Durante toda la canción Curiosamente Volviendo a Diego Yo creo que son Los tres temas Más Más complicados Que han sido De De grabar Por darte un ejemplo De como De como Trabaja Diego De como Simbolucra De como le duelen Las canciones Y de como la siente Cuando vino a grabar El disco La primera canción Que grabamos Fue Aire Porque Bueno Como íbamos a grabar Los videoclips Pues entonces Tuvimos que empezar Por las canciones Que iban a ser single Digamos Para tenerlas terminadas De cara a las fechas De los videoclips Y eso Entonces Grabamos Aire De primera Y coincidió Que bueno Cuando estábamos grabando Las voces de Diego Yo también Estaba hablando Muchísimo Con Mabel Con la actriz La protagonista Del videoclip Pues intercambiando ideas Haciéndonos Consultándonos dudas Dándole forma Un poco a la historia De como íbamos a hacer todo Entonces Esos días Diego escuchó Muchas llamadas De teléfono Mías Hablando con ella Y muchos mensajes De audio Que nos intercambiábamos Y el último día El día que se iba Me dijo Que quería Regrabar Aire Entera Y claro Yo dije Hostia Pero si Está terminada La verdad Que estaba Estaba preciosa Y me dijo Si pero es que Es verdad Que ahora Que os he escuchado Tantos minutos Yo diría Tantas horas De conversación Porque al final Entre las grabaciones Pues nos íbamos Intercambiando audios Y eso Dice Tengo mucha más Información Para saber Desde dónde Tengo que cantar Esa canción Y Y desechamos Lo que había Y se lo grabó Pues lo que está En el disco De hecho Se lo grabó Con una Ahí si se lo grabó Ya Como de una forma Mucho más visceral Más Bueno Más vomitó eso Porque había Se había empapado De todas esas conversaciones Y Quiero decir Que a lo mejor Otro cantante Habría dicho ¿Para qué me voy a meter En este fregado Si ya la tengo grabada ¿Sabes? Y está perfecta Además para mí Estaba maravillosa ¿No? Pero él quiso Darse una vuelta De tuerca más Y sacar Sacarle a la canción Algo más Teniendo Bueno Esos Esa información extra ¿No? Que le dieron Esas conversaciones Y la verdad Que bueno Que mereció mucho la pena Oye Me llamó la atención Porque esto parece Estilo Soundtrack O sea Estilo Sí Es como Como muchos Compositores de soundtrack A veces también componen ¿No? En base sobre todo A estas informaciones Que a veces un guión Te dice Y lo que se necesita Reflejar En cuanto a expresión En cuanto a Que Que momento De epicidad Debe entrar En determinado Momento Del diálogo Entre comillas En este caso De la letra Y es como Como Sí Como prácticamente Echar con un soundtrack Un tema Soundtrack Prácticamente ¿No? Por así decirlo Es verdad Es verdad que Trabaja Desde un punto De Claro Creo que lo puedes hacer Cuando tienes Una voz Como la que él tiene Que es un regalo O sea Es un porcento De voz Cuando tiene El control técnico Que tiene encima Sobre esa voz Porque A veces A veces está El instrumento Pero no está El control ¿No? Eso de la potencia Sin control No sirve de nada En el caso de Diego Tiene el don ¿No? En ese sentido Pero es que luego Un punto muy fuerte De él Es desde donde Interpreta Lo que está Cantando Lo que está contando ¿No? O sea Ese punto teatral Que él tiene De De hacer que las canciones Te duelan Porque a él Le están destrozando Por dentro Ostras Eso Es que eso sí que No lo puedes buscar Yo creo Ni lo puedes impostar ¿No? O te sale O no te sale Y bueno Y tengo la suerte De que Al señor Valdez Como le decía yo Cuando estaba aquí Decía Se te cae de los bolsillos ¿No? Tienes una facilidad Para hacerlo de esta manera Que no es ni medio normal ¿No? Wow De verdad que En esencia De ver las felicidades A todos los miembros Y bueno Y también obviamente Si tienes obviamente Palabras Porque si las debes tener Quizá obviamente De la participación Tanto de Fernando En el bajo Como de Nacho Sobre todo Que es lo que tú sientes Que sobre todo En ese sentido Sobre todo Puntos claves Que tú sientes Que han aportado También ellos Para precisamente esto ¿No? El bajo Es un instrumento Que siento Que también tiene Su peculiaridad Su fuerza También en este trabajo Y su protagonismo Y las baterías Obviamente Sutiles De verdad Tremendo trabajo Pues mira En conjunto Ellos dos Que al final Obviamente Son la base Rítmica ¿No? Y la parte La parte Bueno La base Brutal De todo esto La verdad Que creo que hemos Conseguido algo Súper Súper empacado ¿No? Con una fuerza Por parte De los dos Tremenda Hay momentos Incluso Muy vacíos En el disco En cuanto a Instrumentación De casi Prácticamente Voz Batería Y bajo Y ellos dos Están llevando El peso De todo De una manera Bueno Con algo Con muy poco La verdad Que consiguen Que suene muy denso ¿No? Y luego En lo individual Pues no los voy a descubrir A ninguno de los dos Porque son dos Fuera de serie Fernando Mainer Con trayectoria De Mago de Oz De Taco De un montón De bandas En las que ha estado Dejando su Su sello Aparte de un bajista Excepcional Es Es un músico Excepcional O sea Va mucho más allá Su concepción De la música De la de Ser simplemente Un bajista ¿No? Y Nacho Bueno Yo lo conocía De Arwen Banda que Llevo escuchando Que controlo Desde Bueno Pues desde Antes de entrar En World Cry Dos mil Veinti Yo No sé Veinti Perdón Dos mil tres Dos mil Dos mil tres Conocía A Arwen A mi es una banda Que siempre me llamó la atención Por el tipo de metal Que hacían En lo personal No lo conocía Pero encima Es que es un Es como un peluche Nacho Es un encanto De chaval Creo que está La marca De cada músico Y es algo Que me obsesiona Un poco siempre Yo en este caso Me toca ser el compositor En otras bandas En las que estoy No Pero creo que Sea como sea Partan las ideas De la cabeza Que partan Me obsesiona un poco Siempre la idea De que haya La personalidad De cinco músicos Y cuanto más marcada Sea mejor Obviamente hay un Hay un compositor O un productor Que marca un poco El camino a seguir Porque a veces Es necesario Pero tener A cuatro compañeros Como ellos En los que cada uno Tiene tanto que aportar Y que han entendido A la perfección Lo que se está contando En el disco Y también No solo Que se está contando Sino como se quiere contar Me parece Super importante Y bueno Pues creo que Ahí está el resultado Para evaluar Y para disfrutar Del trabajo De cada uno de ellos De verdad que sí Señores Nuevamente invitarlos Lo que trajo el viento Ya disponible En las plataformas digitales Diez temas maravillosos Que cuentan historias Que cuentan sentimientos Que es un reset Brutal De una evolución Que Adventus Obviamente Ha recibido Precisamente Por los cambios Que ha tenido Y que obviamente Ha permitido De que se amplifiquen Sus fronteras musicales La tesitura Con la que ya tú Conoces esta banda No se ha movido Porque hay una esencia Que es precisamente La de Manuel Como su compositor Que ahora Aborda sus sentimientos Y sus emociones musicales De otra manera Y tienen que disfrutarlo Señores Es un trabajo espectacular Ya disponible A través de los amigos De Maldito Records De verdad Esta es una joya Que de verdad Hay que tener Y hay que repasar Sobre todo Prestar la atención Señores Tómense su tiempo Escúchenlo Porque de verdad Que no es un trabajo Que para nada Te va a decepcionar Y hay una cosa Manuel Que me gustaría Preguntarte Porque eres un productor Reconocido Eres una persona Que obviamente Trabaja también Con bandas Tienes otras bandas Que también Me hemos tenido La oportunidad De entrevistar Aquí a Manuel Cevane Es gran amigo De Metal Index Es una persona A la que le tenemos Un gran cariño De verdad Y bueno También Has trabajado Y fíjate Lanzaste en 2022 Con Del Alma Trabajo Iniciando en 2022 En mismo 2022 Lanzas Ceudales Con Advent El dilema De los dioses De Avalanche También Ya el año pasado Vienes Teniendo Mucha participación Con bandas Titanes Del Heavy Metal Y Como hace Manuel Ramil Para dividir Su cerebro Su tiempo Y dedicarle Esa pasión Y ese profesionalismo A todas estas bandas Y sobre todo Que el trabajo quede Pero Obviamente A lo que es A la altura De estos nombres Bueno pues nada Te agradezco Todo esto bonito Que me dices A veces A veces No sé cómo lo hago La verdad Que a veces Ha habido Ha habido Alguna época En la que se ha juntado Demasiado De todo esto Que me dices Nunca es demasiado Porque al final La verdad es que Soy realmente feliz Y me considero Un privilegiado De poder Pues estar Obviamente Bueno produciendo Un disco de Adventus Pero también Produciendo un disco De El Alma Como fue con La Vuelta de Ramón Laje Un cantante Icónico aquí Uno de mis Cantantes Más admirados Verme Sinceramente Por ejemplo Manuel Yo inclusive Avalanche Lo empecé a escuchar Con los poetas Han muerto Fíjate Sí bueno Mucha gente Es curioso Porque parece que Siempre las épocas Anteriores Pero realmente La época de Ramón Fue muy extensa Y mucha gente Conoció a la banda A mí esto me lo dice Mucha gente Mucha gente Conoció a la banda Con Ramón Laje Realmente Incluso hay mucha gente Que considera Que es la Y probablemente sea La etapa icónica Porque también Por ahora Al menos Es la etapa O cantante Con un recorrido Más largo A nivel de discos Exacto Como te decía Con Avalanche Pues bueno Yo soy fan de Avalanche Desde que los descubrí Cuando tenía 18, 17, 19 años No recuerdo En un local De ensayo Que tenía Una banda Con mis amigos Que se llamaba Torquemada Curiosamente Luego después Vino la canción Pero la banda Se llamaba así Y desde entonces Es una de las bandas De mi vida He tenido Tengo el privilegio De la suerte enorme De que Rionda Pensó en mí Para unirme Como teclista En 2017 Y bueno Pues el año pasado Cuando me vi Aquí en el estudio El año pasado O el anterior Ya no recuerdo Cuando me vi aquí En el estudio Mezclando Un disco de Avalanche O sea No te puedes imaginar Lo niño Con zapatos nuevos Que me puedo sentir Haciendo eso Para mí Es un regalo Es un regalo Estar ahí Tocar sus canciones Grabar sus discos Pero hay un punto más Cuando de repente Tienes las pistas aquí Te sientas tranquilamente A trabajar En un disco De una banda Que es una de las bandas De tu vida Como músico Y como fan La verdad es que Bueno Es un privilegio Aparte de eso Pues van pasando por aquí Otras bandas Otras producciones Y Es un trabajo Muy diferente Al Bueno Al de mis bandas Digamos O en un parte Diferente Pero es algo Que me apasiona Y me hace muy feliz Y creo que puedo Generalmente Por lo que una banda Viene a mi estudio Es por mi trabajo De producción Digamos De ayuda A que sus canciones Entren de un modo Y salgan de aquí Siendo mejores Creo que es mi objetivo Y por suerte Bueno Es el comentario Habitual Una vez que Estás aquí Haciendo la escucha O que les llega el disco Y te lo traen Y se toman aquí Una cerveza contigo Lo que sea Bueno Es un poco Lo que la gente Viene buscando Y creo que Por suerte Lo vamos Lo vamos consiguiendo Bueno No sé No puedo No puedo sentirme Más afortunado De que eso sea Parte de mi trabajo La verdad Qué brutal De verdad Tremendo Tremendo Lo que estás haciendo Noel Y bueno Y precisamente Dentro de las cositas Que estábamos allí Hablando En referencia A el cómo te manejas Sobre todo Por la cuestión De cómo partes Tu cerebro Para las ideas creativas Para ayudar a colaborar Con todas las bandas Con las que Con las que ya has trabajado Ya bien conocidas Está también el otro punto De los bolos Porque esto también Hace interesante El poder Tú también programarte Del poder Ajustarte Obviamente A los itinerarios De cada banda Y allí Cómo se maneja esto También porque También en ese sentido Eres una pieza fundamental Para las bandas Que participas Bueno La verdad Es que Lo facilita bastante El hecho de que Por suerte Bueno No por suerte Pero mis Tres bandas Están en la misma oficina En la misma agencia Entonces Eso Claro Facilita bastante El tema logístico El tema organizativo Incluso Bueno A veces A veces Incluso puede beneficiarlo En algún caso Se puede dar el caso De hacer bolos Algún bolo compartido O hacer algún doblete En festival Como ya ha sido así Bueno Puede ser que algún día Algún día puntual Pueda jugar en contra Pues bueno Puntualmente Puede pasar Y tampoco pasa nada Si Si hay problema Con un concierto determinado Se puede cambiar de fecha Agendarlo en otro día Bueno También por ejemplo Dani Su banda Está en la misma agencia Con lo cual También nos juega Un poquito a favor Eso a todos Entonces bueno Si un poco Organizando agendas Y viendo opciones Hasta ahora No ha supuesto Un buen problema Bueno Esperemos que Siga así Y que lo podamos Llevar de la mejor manera Eso Y en referencia A The Ventus Precisamente Con esta producción Lo que trae el viento Ya se está por allí Bosquejando Ya la gira La presentación Obviamente oficial Este disco en vivo Más o menos Que nos puedas ir adelantando Bueno Ahora mismo Hay seis conciertos Creo que son seis Confirmados Y anunciados Hay más cosas Pero bueno Mientras no están Anunciadas oficialmente Pues no No podemos comentar nada Arrancamos el 4 de mayo En Vitoria El 10 estamos en Valencia El 11 estamos en Barcelona El 12 estamos en Bilbao El 24 estamos en un festival Muy chulo La verdad Que es Asociación Burgos Heavy Metal Estoy también con En ese mismo festival Estoy con Del Alma También Tocando el mismo día Y luego El 31 Estamos en Murcia Y bueno Ahí hay una de estas cosas Que decíamos De cosas que podían sumar fuerzas El 31 estamos en Murcia Y el 1 de junio En la misma sala Bueno Estamos en Murcia Con alguna otra banda Y el 31 Estamos con Del Alma En la misma sala Y también más bandas Y hay una Bueno Hay como un bono Para poder acceder A las dos entradas Con un precio Con un precio Arreglado Entonces bueno Son ese tipo de cosas Que vamos a intentar hacer Y que creo que pueden sumar También en algunas ocasiones Así es Así es Y bueno amigos Estar al tanto De las redes sociales De los amigos de Adventus Aquí de todas maneras Aquí en la descripción Del contenido Recuerden que les estoy dejando Todos los enlaces De las redes sociales Para que puedan estar allí Al tanto De la actualidad de la banda Para que puedan obviamente Estar allí al tanto También sobre todo Si estás allí en España Aprovecha Disfruta también Estos bolos Para que disfrutes de la escena Apoyas a la escena nacional Y por supuesto Se siga Obviamente creciendo Lo que es La difusión De lo que es el heavy metal Allá en la península Y eso también De alguna manera A nosotros Nos afecta de manera positiva Aquí en Latinoamérica Porque eso también ayuda Para que Obviamente esa actividad Si en algún momento se puede Pueden estar presentes Por acá En Latinoamérica Que ya has estado Por acá en Latinoamérica Manuel, ¿correcto? Sí, bueno Sí, sí Por suerte he estado Con Pues con algunas bandas He estado hace un montón De años con World Cry He estado con Avalanche He estado con Mago Y Bueno Y espero estar pronto Pues con Bueno, estamos de vuelta Con Avalanche En junio y julio Dentro de muy poquito Estamos Casi un mes por ahí Y Espero estar con Avalanche Y espero estar con Adventus ¿Por qué no? Espero que Que se pueda Que se pueda Bueno, organizar todo Que pueda salir todo adelante Para estar por ahí Por supuesto Me encantaría Porque además Vivís este tipo de música Ahí de una forma Espectacular Y siempre es un placer Siempre es un placer Visitaros De verdad que sí Sí, sí Digamos que aprovechamos Al máximo Esa oportunidad Que se nos da De que vengan Es verdad Es verdad Que hay algo Hay algo especial ahí Sí que es verdad Sí, sí De verdad que El público latinoamericano De por sí Es muy muy pasional Tanto por ejemplo En el deporte Por ejemplo en el fútbol Muy conocido De la fanática del fútbol Pero yo creo que Igualmente de la misma manera O hasta más en la música Y creo que Eso es uno de los aditivos ¿No? Del por qué Las bandas extranjeras Internacionales Les gusta Vivir la experiencia De Latinoamérica Ahora Manuel hay una pregunta Que tengo como tradición A los artistas Sobre todo porque Es como para poder conocer Un poco Qué estás escuchando Actualmente Por ejemplo En tu caso Manuel Qué estás escuchando Actualmente No necesariamente Dentro de rock and metal Si quieres De otro estilo Algo que quieras recomendar Que actualmente Hayas descubierto O clásicos A lo mejor Tú siempre repasas Qué te gustaría Recomendarle a la gente Aquí de Metal Index Bueno pues Llevo unos Bueno días No unas semanas Enganchado al último disco De Angra Uy Es una banda Que a mí siempre me ha Qué discaso Es una banda Que siempre me ha Siempre me ha gustado Y este último disco Me ha enganchado Un poquito más De lo que Bueno De lo que De lo normal Digamos Pero bueno Han estado de gira O están Creo todavía De gira En España Con Con Arwen La banda De Nacho Arriaga De nuestro Batería en Adventus Y Bueno Al final No me ha coincidido Porque como he estado Estos días en Madrid Pues ha coincidido Que cuando estaban en Madrid Yo estaba aquí Y cuando Yo estaba en Madrid Ellos han estado Bueno más o menos Por mi zona Entonces me quedé Sin poder verlos Pero el disco La verdad Que me tiene Me tiene bastante enganchado Que genial Y Que opinión me das Precisamente De De esto Que ha sido La Digamos El El aditivo Precisamente Fabio Leone Que opinión me das Porque Ya imagínate Hubiese parecido Que a lo mejor Fabio Leone Iba a estar como Por un ratito Nada más en Andra Quizá no Haciendo cosas Pero fíjate Lleva tres discos Tiene ya casi Diez años Ya con La banda Y ha sido brutal Si Bueno De entrada Parecía que Podía ser como Ir a echar una mano Cuando hacía falta Desde luego Que Angra Siempre ha tenido Cantantes Icónicos Y espectaculares Y a Fabio Lo veo ahí Pues perfectamente Lo veo O sea Es un cantante Que encaja a la perfección Que Creo que Que se ha integrado En lo que es La identidad de la banda Perfectamente La verdad es que No le puedo poner Bueno No podría aunque quisiera Pero la verdad es que De corazón No puedo ponerle Ninguna pega Si El último Te lo recomiendo De Doug Falaski Que fue también Vocalista de Andra De su última producción Se llama El Dorado Magnífico Una obra de arte Todo lo que ha hecho En solitario La verdad que Siempre me ha llamado Me gusta Tuve la oportunidad De conocerlo De echar un rato Bueno con él En el camerino Cuando yo fui como invitado Bueno y él Fuimos como invitados Al DVD de Avalanche En la Riviera En 2017 Cuando yo aún no era Miembro de Avalanche Y bueno Pues coincidió Que estuvimos charlando Un buen rato Y la verdad que Fue una persona Majísima La verdad que Muy majo Y lo que ha hecho Después de Angra La verdad que Creo que mantiene Un nivelazo Sí Sí De verdad Increíble Increíble Y increíble ha sido Esta charla Manuel De verdad Espero que te hayas Sentido muy bien Acá en esta charla Claro que sí De verdad que un placer Gracias por este Por este rato Por el esfuerzo Y bueno Pues un saludo A todos los que nos vean A todos los que nos escuchen Y gracias a ti Pues pues por tu tiempo Y por ayudarnos A intentar llegar Un poquito más allá De corazón No a ti A ti Gracias por la disposición Por todo el esfuerzo Manuel Que estás haciendo De verdad Por hacer esta charla Así como Como está quedando Así muy muy bonita Y de verdad que yo Muy muy agradecido Un mensaje Que siempre le doy A todos los invitados Manuel es De verdad Te estoy muy agradecido De verdad En el nombre de un fan Del metal A un músico Como tú Experimentado Muy agradecido Por el esfuerzo Que ustedes hacen Como músicos Por dedicarse a esto Por hacer las cosas Con pasión Por hacer las cosas Con energía Porque gracias Y gracias a lo que Gracias a lo que Ustedes hacen A ustedes nos Acompañan A nosotros Ustedes nos Acompañan A nosotros Y eso Para nosotros Es brutal Porque imagínate Sin el esfuerzo Que ustedes hacen Digamos que Aparte de que Ustedes se entretienen Y que lo hacen Porque obviamente Aman esto También nosotros Amamos lo que Ustedes hacen Y para nosotros Que nos acompañen Día a día Para nosotros Es brutal Y de verdad Muy agradecido Gracias por eso Que me dices Aparte Bueno Se lo está Como dices De fan del metal A músico Pero va de fan del metal A fan del metal O sea Porque yo Tengo la suerte De dedicarme a esto Y de Bueno Pues de que mi día a día Sea esto Pero Pero es lo que te decía antes ¿No? Por ejemplo El ejemplo de Avalanx Es una banda De la que tengo la suerte De estar Pero soy fan ¿No? Desde mucho Antes de ser músico Y bueno Así lo siento Tal cual tú me lo estás diciendo Yo lo siento Hacia Hacia muchos otros músicos O sea Que recojo ese agradecimiento Y lo hago extensivo A un montón de gente Que nos ha hecho La vida mejor Seguramente ¿No? En ese sentido Espiritual O llamémoslo Como queramos Sí Siempre están ahí Siempre están ahí Cuando necesitamos De alguna manera Expresar Nuestros sentimientos Nuestros Nuestras emociones Queremos poner ahí Algo de Adventus Queremos poner Algo de Avalanche Algo de El Alma Algo de Death Metal De Trash Metal Por más rabia Por más furia Lo que sea Pero siempre son De alguna manera El santo acta De nuestra vida Hermano Y de verdad Es brutal Lo que hace Muchas gracias 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 por esas Bonitas palabras No, no Muchísimas gracias A ti Y muchísimas gracias A toda la gente De los seguidores De los seguidores De Metal Index Que siempre están allí Pendiente De nuestro contenido Invitarlos a seguir Las redes sociales De Adventus De la gente De Maldito Récord Recuerden que En eltridente.es Tienen disponible Todo el merch Tienen por supuesto Ya esta producción Que ha salido El día de hoy 22 de marzo Lo que trajo El viento De verdad 10 tracks Señores Que tienen que prestarle Mucha atención Porque de verdad Que los va a sorprender Gratamente De verdad Muchísimas gracias Y debo herrarles Invitarlos Que si es primera vez Están viendo contenido De nuestro canal De Metal Index No olviden suscribirse Para que no se pierdan Absolutamente nada Despídeme aquí De mi amigo Manuel Ramírez Hasta luego amigo Muchísimas gracias Un placer Encantado de verte A ti De verdad Muchísimas gracias Ya será Hasta la próxima amigos Hasta luego Me siento tal